¡Hola a todos, gente! ¿Qué tal estáis? Soy MrKerody, he estado por aquí de vuelta por el canal Y nada, gente, he estado aquí por primera vez con el señor Agustín51 ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estoy! ¡Aquí estamos! Hoy vamos a hacer una cosa muy especial en la cual no se ha visto casi nada por YouTube O sea, vamos a hacer carreras de monopatines en Fortnite ¡Eh! Antes de empezar con el vídeo, gente, si no estáis suscrito al canal, os podéis suscribir Y ya si activáis la campanita, ya es que me hacéis feliz Aparte, no os perderéis ningún directazo, hacemos directos todos los días, gente En fin, ahora sí que sí, os dejo con el vídeo Gente, o sea, hay muy poca gente que conocía esto Yo creo que se piensa que es una carrera como muy simple, ¿no? Como simplona Sí, sí, o sea, que simple no es Literalmente, la primera carrera es impresionante O sea, estamos en un castillo, como podéis ver Y la verdad es que es una currada increíble, gente Tendréis por abajo, ¿vale? Los links de los creadores de las carreras, ¿vale? Que se lo curan un montón Y nos han dicho que nos van a hacer muchas más carreras Así que si queréis más y esas cosas, podéis apoyar el vídeo ahí con un linkazo y esas cosas Y nada, gente, hemos grabado un vídeo en el canal de Agustín, ¿vale? Que lo tendréis seguramente por la descripción Bueno, seguramente, seguro, ¿vale? Y por ahí, ¿vale? Hemos hecho una vuelta de reconocimiento y esas cosas, ¿vale? Así que, bueno, ya vamos a empezar con la carrera Esa es el mejor de tres puntos Así que el que gane dos, gana ¿Estás preparado? Estoy preparado, ¿tú lo estás? Vale, hemos de decir que nos hemos dado cuenta que la parte derecha Al principio, al empezar, sí que es verdad que tiene un poquito de vintage Así que se me ha ocurrido empezar los dos de aquí Que no sea la tontería que empecemos ahí ¿Vale? Perfecto Vale, tres, dos, uno, ya ¡Uh! ¡Madre mía! ¡Vamos! Vale, la ventaja que tiene el chaval este es porque aquí lo pillas de tirón Mira Exacto Y el del otro lado no lo pillas bien, no lo pillas bien, no lo pillas bien Que no lo pate también Estás joliendo mis plantas del pie Voy detrás tuyo ¿No? ¿No puede, no? Mira, mira, mira Esto es un truquillo que ya he aprendido en la mini Madre mía, todos los hacks, todos los hacks, increíbles Vale, vale, espérate Míralo, míralo Ah, pero tú me das a... ¡Aaah! ¡No, tío! Eso sería más karma Eso sería más karma Eso sería más karma Que yo lo hago perfectito Espérate porque me he caído Espérate porque me he caído Porque yo no puedo Espérate que me lo acabo de pasar ahora mismo corriendo como a muerte, tío Sí, sí, pero da igual Porque ya voy por los turbitos esto a tope Me da igual Ya voy por los turbitos esto a tope Que ya soy yo, vamos Que ya lo tengo hecho, vamos Vamos, vamos Tú me lo puedo creer, tío Se me ha escapado, tío Vale, ya se me ha escapado a muerte, tío Vale, vale Esta zona se me da mejor a mí, esta zona Hombre, sí que es verdad, eh Pero ya lo estoy pillando un poquito el tranquillo, ¿eh? Que no, no Madre Ya le he pillado un poquito el cantillo Como que no me he chocado ni una vez Y... ¿Estás seguro? Pues yo estoy detrás tuyo ¿Qué opinas, tío? Eh... No me importa porque realmente A veces, en ocasiones No me lo puedo creer, tío Me pregunto ¡Pero qué coño pasa en este puto mundo! ¡Estoy loco! Vale, vale, vale Ahora nos pegamos aquí No pasa nada Aquí usamos este hack ¡Oh, qué hack, chaval! ¡Woohoo! ¡Madre mía! Vale, acabo de ver el salto que has hecho, chaval Ya ves Es buenísimo, eh Buenísimo, es buena mierda Es buenísimo ¡Noooo! ¡Sí! A tomar por saco, que no lo No me lo puedo creer El primer punto para el Tito Agustín, el mejor Dios santo, tío Eso porque ha sido porque me cae, eh Pero está cerca, está cerca, la verdad No No escuchas a mi compañero que dicen no Pero no sé si lo escucho No lo escucho, tío Joder, tío, qué mierda No sé, tío, muy extraño Vale Vale Gente 1-0 Va grande Agustín, por favor Sería una falta de respeto La verdad, que me ganase en mi canal Aunque, bueno Vale Vamos a darle 3, 2, 1 Ya ¡Vamos! No me ha hecho el turbo No me ha hecho el turbo, tío No me ha hecho el turbo, tío No sé por qué What the fuck, que random A ver Que me envía para atrás Como si puede ser una tigüena Es súper random Me voy a pasar por encima Y no me ha hecho el turbo Me cae súper rayado ¡Ah! ¡Ah! Me está tirando esto Vale, ya estoy Ha sido muy random, tío Vale Ok Ponte al lado Vale Vale 3, 2, 1 Ya Vamos para allá No me la hace, tío ¿Qué pasa, tío? Creo que hay un link Si pasas por la barrita de metal De al lado No te la va a hacer Puede ser No sé Esta barrita de metal O sea, aparte Esto no te hace el turbo Mira Ah, pues sí Pero bien que me la he hecho Me han pillado a Bielorrusia Joder Vale, a ver ¡Tío! Tío, me he chironallando Vale Ok 3, 2, 1 Ya No me la hace, tío No sé qué pasa What the fuck, tío Vale, pues nada Uno en cada Eh, sí, sí A lo mejor es por eso, tío No sé A lo mejor es... A lo mejor es... Asqueroso me está pasando Te lo juro No poder pasar de aquí Es horrible Vale Vale Este, espérate Ponte la línea Ponte la línea Dos Tres Dos Uno Ya ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ojo, ojo! Madre mía, al interior Yo voy por... No, ojo No, no, no Vale, vale Vale No, mira No, me quedo parado, tío Me ha hecho tapón, tío Saltando, tío Que cosa Que pin, que pan Que loros Soy el mejor Del mundillo, ¿no? Del mundillo en el que estamos viviendo A ver, espérate Espérate, espérate, espérate A tope Me la juego No me lo creería Madre mía, que loros Me acabo de sacar todo el pene aquí, eh Madre mía Ya lo tiene todo pillado, tío Esto Que loros Lo he hecho No he hecho algo mejor en mi vida Te lo juro Todavía, todavía se puede, se puede Se puede, se puede Tú ves que se puede Yo no te veo Se puede Se puede Y no voy a fallar Se puede No No puede ser No puede ser No, tío Le pillo todo mal esa curva Eh, eh 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 Dios, Dios Que igualado, loco Que igualado, que igualado Madre mía, que curvita Acabo de pillar aquí Espérate El saltito Este es bueno, eh Saltito El saltito del truco Perfecto No me lo puedo creer No me lo puedo creer No me lo puedo creer No, no, no Tío, te ha pasado Te ha pasado lo mismo que No me lo puedo creer, tío Vale Increíble O sea ¿En serio? Es que A ver No me lo puedo creer Gente 1-1 Desempate Ahora mismo quiero que todo el mundo ponga por los comentarios Quien cree que va a ganar Agustín o yo Tal cual O sea, tal cual Quiero que lo pongas Vale Tres 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 Uno Ya Vale 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 Ni tan mal al principio, ¿no? O sea, hemos empezado bien, ¿no? Ah, vale, que te pones el culo delante Perfecto, perfecto Ahí está el taponaco Ahí, el taponaco ha estado bien La verdad No Sí, sí, sí El karma actúa, que no lo Sí, aunque quieras Quieras o no quieras El karma va a actuar Porque es lo que toca A ver No me lo puedo creer Vamos, vamos, vamos No sería capaz de creérmelo No me lo puedo creer No sería capaz de haberme lo creído Lo que acaba de pasar, ¿eh? Vale Lo que acaba de pasar No, tío, yo le pido mal eso Vale No me lo creo Me he chocado Me he chocado Y tú, esto es la parte que se te da a ti bien, ¿no? Es la idea Es la idea, la cosa Vale No entiendo, no entiendo Vale Pero ya estoy aquí yo, ¿eh? Que no, no No sé si tú lo piensas Que a lo mejor Te piensas que estoy muy lejos Está al lado, tío Me he f***ado Pegadísimo, vamos No me lo puedo creer Pegadísimo estoy Guau, guau Es que esto se me ha estupido de bien, tío Me he chocado, tío Le he dicho y me he chocado Me da genial, tío Es que no te entiendo No te entiendo cuánto tiempo llevas estudiando esto Hostia, casi me tiro por ahí, ¿eh? Casi me tiro por abajo Vale Me toca hacer el salto máximo Que si no No me da No me da No me lo puedo creer Y me queda 8 de vida 8 de vida Que me da un saltamonte en la frente y me mato No me lo creo No puede ser Bueno, gente Pues hemos ganado 2-1 Eh, ¿qué opinas, Agustín? Aquí estamos, ¿no? Aquí estamos ¿Qué ha recogido? 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 Un rábano, tío Espérate que voy a coger otra aquí Porque me han entrado ganas Y esto me impulsa Mira, eh No te impulsa con él De esto, ¿no? Vienes aquí Coges una rábana Una, una, una Mira, me han dado balas ¿Ves? Me han dado balas Mira, otro rábano de... Se puede coger las... Mira, tío Ah, vale, no se puede ¿Oh, sí? ¿Sí se puede? ¿What? Bueno, en fin Bueno, gente Muchas gracias por ver este vídeo Con el señor Agustín Ya sabéis, gente Si queréis otra carrerita más Apoyarlo ahí con un pedazo de like Y ya digo Está la otra parte en el canal de Agustín Vale, lo tenéis en la descripción El vídeo Y nada Eh, se vendrán más carreras, ¿no? Se vendrán, se vendrán a tope Se vendrán a tope Y más épica Ya digo Esta ha sido un poco corta, ¿vale? Esta carrera Porque está muy, muy decorada Con el castillo y tal Entonces hay menos materiales Para poner y esas cosas Y pensar que esto es Fortnite Y el mapa este es súper pequeño Entonces hay muy poco material Entonces Habrá más carreras Y más largas, gente Bueno, gente Ahora sí que sí Me despido, ¿vale? Muchas gracias a todo el mundo Que ha visto este vídeo Muchas gracias por apoyarlo, gente Ya sabéis Si queréis más partidas Decidlo por ahí Por los comentarios Y de veras Muchas gracias a las dos personas Que nos han dejado las cuentas, ¿vale? Que han sido Bymega Y Afrotáctico, ¿vale? Muchas gracias a ellos Se dejaron las cuentas Porque nosotros todavía No teníamos los patinetes Desbloqueados Y nada, gente Hoy no he podido hacer streaming Porque básicamente He tenido que editar el vídeo Y me tengo que leer Un libro de lectura Así que nada Supongo que nos importará Que me tenga que leer un libro de lectura Pero supongo que os importará Si no ¿Por qué no estar en streaming? ¿No? Básicamente por eso, gente Hoy no habrá ni streaming Ni en YouTube Ni en Twitch Así que nada Ya, gente Nos vemos mañana, ¿vale? Por el canal Con un nuevo directo Un nuevo vídeo O lo que surja Así que nada Muchas gracias a todo el mundo Por estar por aquí Y nos vemos en el próximo vídeo ¡Adiós! ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias!